Según el más reciente informe de la ONG World Vision, tal parece que los niños no están en condiciones para ser el futuro del país, en vista de que tras una encuesta realizada en Caracas, capital de Venezuela y en el estado Miranda, detectaron que en 73% de los hogares los niños pasan hambre, situación que ya sucedía, pero en menor medida, antes de la pandemia por COVID-19, que afectó al país desde marzo pasado. El documento advirtió que el trabajo infantil incrementó 20% desde marzo, así como informa que 28% de los pequeños está en mendicidad, 26% son empleados domésticos y otro 19% vende agua o cigarrillos en las calles. Además, un preocupante 15% mencionó que los niños y niñas son obligados a vender drogas ilegales. A esto se le suma la violencia y depresión generada por la cuarentena misma. Si bien es cierto, los niños tienen una baja morbilidad en términos de contagio, hay unos daños colaterales que marcan la vida de los niños. Desde el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP hemos identificado un incremento del 29% en alteraciones en el estado de ánimo. Una cuarentena prolongada ha incrementado las tensiones familiares donde los niños son víctimas de violencia. La Organización Defensora de los Derechos Humanos de los Niños, SECODAP, recordó que al menos un millón de pequeños han quedado atrás después de la migración de sus padres, quienes cruzaron fronteras en busca de mejores condiciones de vida, por lo que desde la ONG piden a ciudadanos y organismos no ser indiferentes ante esta situación. Desde Miranda, en Venezuela, informa Mariana de Barros. La Organización Defensora de los Niños